Una nueva jornada, ya casi está terminando la primera semana en Roland Garros. Hoy tuvimos muy buenos partidos, ¿sí? Uno realmente muy intenso como el de Peke Schoeman frente a Novak Djokovic. Voy a empezar por este, porque realmente es el que conmovió, el que se llevó el título de la jornada. Porque Djokovic estaba para el regalo, prácticamente, cuando ya Peke Schoeman lo tenía acorralado. Sin embargo, pudo salir. Pudo salir porque Peke seleccionó el costado derecho y de esta manera empezó a mermar en lo que era su intensidad. Tuvo un partido tremendo. Tuvo un partido tremendo Peke Schoeman. Supo jugarlo desde la base, con mucha intensidad, mucha profundidad, le dio ritmo, sacudía la pelota a cada momento. Y eso es muy importante para enfrentar a un jugador de las características de Djokovic, de Nadal, de los mejores. Lo sabía Peke Schoeman y por eso estuvo jugando de esta manera. Se llevó el primer set por 7-5. Sabía que podía. Sin embargo, ahí entró Agassi en el segundo set. Agassi que no estuvo durante el primer parcial. Estaba teniendo sus business. Tenía que presentarse, no me acuerdo si en la marca de café que lo oficia o en la de relojes. Y cuando se enteró que había perdido el primer set, Djokovic inmediatamente fue al estadio. Entró al Yatrie. La cosa le cambió un poquito al serbio, pero no demasiado. Porque en el tercer set, perdón, se lo volvió a llevar Peke Schoeman. Siguió jugando con la misma intensidad. Tres sets jugados igual. Se quedó con dos de ellos y Schoeman ya era ovacionado por la gente. Toda la gente lo aplaudía, lo ovacionaba y cada punto que ganaba se llevaba a su premio. Sin embargo, después llegó el 6-1, 6-1 con que cerró Novak Djokovic. Y esto marcaba una distancia con lo que había pasado antes. Aumentaba Peke Schoeman que había sentido un dolor, una dolencia que le hizo señas a su banco. Que finalmente, en el quinto set, cuando empezaron a jugar, miró a Chela, a su coach, y le dijo que le dolía bastante. Se notó. Por eso fue la diferencia y por eso fue que no rindió lo que se suponía o que venía rindiendo en los sets anteriores. Jugó realmente muy bien. Se fue ovacionado por la gente. Peke ni se había dado cuenta que la ovación era para él. Recién cuando se levantó, miró y lo vio a Djokovic, que también estaba parado, aplaudiéndolo, se dio cuenta que todo para él. Después de las conferencias de prensa, salió para hacer televisión. Hicimos una notita para Radio 10 en vivo y ahí Peke Schoeman recibió más afecto de la gente. Se sacaban fotos con él, franceses, ingleses, españoles, italianos, diferentes idiomas para pedirle una foto, un autógrafo, a quien se convirtió en el jugador de la jornada. Se despidió de este torneo, pero creo que se lleva mucho más en su mochila que los premios y el haber llegado hasta esta ronda. Horacio Ceballos fue el primero de los argentinos en aparecer. Se despidió rapidito con un triunfo. Un triunfo, pero tampoco pudo cantar victoria. Se retiró su rival. Se fue caído, tirado en el piso con su tobillo, después con una férula. Se lo dobló enganchándose contra la lona que había en el fondo del Susanne Lenglen. David Goffin sacaba el belga 5-4 por el set. Estaba con ventaja y breakpoint el argentino. Sin embargo, se enganchó y la cosa terminó ahí. Hubo algún intercambio con su entrenador. Estuvo esperando en Horacio Ceballos un poco recubierto a que volviera Goffin. Goffin no volvió. Le avisaron que había terminado el partido. Cargó el hombro, en el hombro cargó su bolso. En el otro, el del rival. Y con dos bolsos a cuesta se fue. También demostró cabellerosidad. Atendió a su rival. Lo fue a ver. Y como les decía, le llevó sus pertenencias. Ya ganó Nadal. 6-0, 6-1, 6-0. Ni se duchó porque no transpiró. Pudo hablar todo el tiempo que quería. Para él, la conferencia de prensa fue parte del entrenamiento. Y se despidió. Mañana cumpleaños Rafa Nadal. Lo vuelve a cumplir aquí en Roland Garros. Vamos a ver qué es lo que pasó. Así en las Philly fue simplemente una anécdota en su tránsito por hoy. Ganó Dominic Thiem. Fuerte abrazo a Steve Johnson en el final. Le ganó en tres sets. Ese fuerte abrazo simbolizó simplemente... Un pesar por la muerte de Fasecimiento, hace poco tiempo atrás, del padre de Steve Johnson. Un año conmovedor aquí en Roland Garros. Un año que tiene a varios argentinos que han sido nota y que tienen al tenis argentino realmente con un buen certamen. Hacía bastante tiempo que no teníamos un certamen así. Mañana la seguimos. Y recuerden, mañana Juan Martín del Potro. Segundo turno en el Felicia Trié enfrentando a Andimar.